Listo una manga, me repito, no está dentro del trabajo de competición, aquí está saliendo este cachorrito durísimo, patió las costillas, no lo calentó, vaya cachorro y esto es lo que quiere probar la Hacienda Los Castabeles para darse cuenta hay todo, se llama el maniático y esto de eso todo es un carrerito, sabrosísimo